invitado a los estudios de RPP a la señora Lourdes Flores Nano, distinguida dirigente del Partido Popular Cristiano, a la que queremos preguntar algunos temas relacionados a las revelaciones que vienen de Brasil en boca del señor Trindad Ves Serra. La señora Flores Nano es reconocida unánimamente por su compromiso político en muy larga data en un único partido, el PPC y con una orientación política que es la misma desde sus años de juventud, el social cristianismo. Sin embargo, como usted comprenderá, ha chocado a muchas personas que la admiran incluso el que el señor Trindad Ves Serra haya revelado en Brasil, que financió por lo menos dos campañas suyas, específicamente la presidencial del año 2006 y la municipal del año 2000. Dio algunas precisiones sobre dinero dado para esas campañas. Usted ha reaccionado ante estas afirmaciones diciendo tres argumentos. Uno, que no hay delito en caso de que se haya efectivamente recibido ese dinero. Queremos verificar si jurídicamente eso es verdad, puesto que hay muchos juristas que piensan lo contrario. En la medida de que este dinero recibido así tiene que ser metido de alguna manera a la campaña a ella misma. Por eso hay quienes creen que se puede constituir el delito de lavado de activos. El segundo punto que le queremos preguntar es ¿cuándo se enteró usted de que efectivamente parte de sus campañas habían sido financiadas por Odebrecht? Porque ha afirmado hace poco que esto tuvo lugar en el año 2017. Y eso querría decir que usted fue testigo, usted asistió, usted vio que algunos otros dirigentes políticos eran procesados por cargos similares, incluso hicieron prisión preventiva y no dijo nada. Porque solamente usted ha reconocido estos hechos una vez que se han hecho conocidos desde Curitiba. Y la tercera pregunta tiene que ver con la otra explicación que ha dado. Repito, silencio primero. Número dos, dice que no es delito. Y número tres, que ese dinero fue recibido por el señor Canepa, Horacio Canepa, compañero suyo de partido de larga data, pese a la mala reputación que tenía por lo menos del año 95 por el llamado Guanucaso. Y también por el hecho de haber sido eliminado del centro de árbitros de la Universidad Católica contra lo que usted protestó defendiendo al señor Canepa. De manera que quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos tres afirmaciones. Uno, no es delito. Dos, ¿por qué si usted supo que Odebrecht le había dado por lo menos del año 17? Solamente lo reconoce ahora. Y el tercer punto, el rol que le atribuye usted a su ex compañero y amigo Horacio Canepa. Encantada, Fernando. Primero, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes y encantada, por supuesto, de poder cerrar estas explicaciones. Yo he optado por ir a algunos programas y he decidido que con esta presentación, que les agradezco tanto, debo cerrar este tema porque, como es lógico, corresponde ahora que se realice una investigación y debo someterme a ella con toda la reserva que corresponde a la misma. Pero quizás todavía no se pueda cerrar. Lourdes, disculpe que interrumpa porque faltan las declaraciones de Jorge Barata. Está bien, pero yo creo que públicamente hoy cierro para poder permitir que las investigaciones fiscales ceden. Cuando declare Jorge Barata, entonces usted declarará si es conveniente, si es que es la menciona. Pero creo que, vamos a ver, yo creo que no va a haber nada relevante nuevo, pero creo que lo importante es esta primera etapa, dar la oportunidad para que la fiscalía también pueda... ¿Por qué quería hablar con Jorge Barata si no puede haber nada relevante? No, vamos a contestarle la pregunta de Fernando. Fernando, todo gusto. A ver, Fernando, quisiera comenzar por los hechos para poder luego responder a sus preguntas muy rápidamente. Cuando surgió hace dos semanas la declaración, la revelación del colaborador eficaz o del pretendido colaborador eficaz Horacio Canepa, este sostuvo dos cosas. Que en la campaña del 2006 se había recibido medio millón de dólares, 500 mil dólares, y que en la campaña del 2010 yo habría solicitado 200 mil dólares que habrían sido entregados a él en cuatro armadas de 50 mil dólares para ser gastados en encuestas y en algunos otros gastos menores. Frente a la primera afirmación, 2006, campaña presidencial, sostuve entonces y ratifico hoy, dije entonces, me remití entonces a la declaración del señor Barata, quien preguntado si habría financiado la campaña del 2006, dijo, Lourdes Flores Nano era una candidata que sí tenía nuestra simpatía, pero no me acuerdo haber hecho un aporte para ella. Sostuve entonces y ratifico hoy que hecha esa declaración en el contexto de haber precisado otros nombres, este no me acuerdo haber hecho un aporte para ella, era en el fondo un no, porque en todos los demás casos había dado detalles. ¿En qué fecha fue esa declaración? En la primera anterior, hace algunos meses. ¿Pero hace cuánto? ¿Cuándo fue la declaración de Barata? Pues octubre, noviembre del año pasado, hace poco. Pero ya en usted en el 2017 ya sabía que había declaración de Odebrecht. No, 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 pero me estoy refiriendo a la declaración de Barata, ¿no? Por eso, pero es que no, déjenme por eso terminar la idea. Entonces, en el 2006, 500 mil dólares de campaña, sostuve entonces, Barata dice que no, y esto queda ratificado ahora con la declaración de Serra hace unos días, porque ¿qué dice Serra? Serra no dice que ha habido 500 mil dólares, Serra dice, estábamos sin plata, y nuestra contribución al PPC el 2006 fueron 10 mil dólares, 10 o 15 mil dólares, con ocasión de unos chifas, en el chifas royales, precisamente dice. ¿Por qué nos quedamos en ese punto? ¿Por qué no pasamos a lo que sí ha habido coincidencias en los 200 mil dólares? Porque creo que también es importante, vamos, ahorita de inmediato, por supuesto que sí, pero déjenme aclarar, entonces, queda claro que el 2006 no hubo los 500 mil dólares, y he aclarado... ¿Cuánto hubo el 2006? Ah, eso vamos. En el 2006, dinero de Odebrecht, entregado oficialmente, digamos, en el sentido de una colaboración, se ha producido como consecuencia de unas ventas de tarjetas que Horacio Canepa les hace. Y a cuyos nombres, las personas que compraron las tarjetas, usted ha dicho que no lo va a decir. No, 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 lo que pasa es que no, en un chifa, no, es que en el caso del chifa, en concreto 2006... Sí sabe quiénes fueron, quiénes compraron las tarjetas. Horacio Canepa. No, no, pero él... ¿A quién se las vendió? Ah, ya, no, es que eso no es ningún ocultamiento. En general, en las actividades proselitistas, quien responde es la persona que vende las tarjetas. Eso, en todas... ¿No es un aporte de campaña de esas personas que compraron para ese cóctel o esa chifa? La forma como se... Incluso, Josefina, la OMP te pide... No, es que, de verdad, la OMP lo que te pide es un detalle o una mención general del monto, pero en este caso, además... General del monto, ¿sí? ¿Nos aportantes? Pero además, en este caso, en el PPC tenemos expresamente las personas que vendieron las tarjetas. Sí, por supuesto. ¿Tienen nombres? ¿Quiénes fueron? Bueno, Estela López David, Javier Bedoya, Armando Bendía, Pina Piedemontes... Porque se la compraron a Horacio Canepa. No, cada uno compró sus tarjetas y Horacio Canepa vendió 10 mesas, que eran 100 tarjetas. Eso aparte de la plata que le dieron al de Brando Tapia, según también los funcionarios de Odebrecht y de Juan Carlos Segure. Eso es contribución a parlamentarios. ¿Y eso diferente? Sí, totalmente diferente. Pero a ver, no sé si estoy siendo clara. Esos 10 mil dólares corresponden a la venta de unas tarjetas en una actividad proselitista. ¿Quiénes se ocupan de esa venta? Se ocupan de esa venta los militantes o amigos que lo hacen. ¿Está claro entonces el 2006? Esa es nuestra versión del 2006. Esa es su versión. Ahora pasemos, por favor, a la del 2010, que nos interesa, porque han habido diferentes versiones. Totalmente, totalmente. Entonces, es bien importante marcar que no hubo 500 mil y que los 10 mil dólares corresponden a la venta de unas tarjetas. Vamos al 2010. ¿Con dinero de Odebrecht? Sí, claro. Bueno, a la luz de los hechos ya no puedo negar que quien le ha comprado las tarjetas es otro. Pero usted lo sabía desde 2017. No, eso no. Eso no, porque la venta... ¿Quién vendió tarjetas en un chifre? O sea, lo que pasa es que usted ha cambiado versiones y recién nos hemos enterado que sabía que había plata de Odebrecht. No he cambiado ninguna versión. Usted ha dicho primero que Barata no sabía. No sabía, pues. Bueno, ¿qué ha dicho que no sabía? Después ha dicho que no sabía de dónde era la plata que Horacio Canepa había recibido. Que dijo, yo me encargo. Yo me encargo para conseguir plata, para hacer la secuestra. Déjame terminar. Pero que estás contigo tú, pues. Pero un momentito. Y después ha dicho que sí, ayer con Rosa María Palacios ya dijo que Horacio Canepa sí le dijo que la plata era de Odebrecht. Y usted dijo, hay que pechar no más. Ya, pero hay que ordenarnos, pues. Vamos a seguir los hechos claramente. Vamos al 2010. Por eso. Entonces, aclaremos, pues. 2006 en las circunstancias que he dicho y vamos al 2010. No, si lo hago con el mayor aprecio, pero creo que hay que ordenarla. A ver, 2010. 2010. 2010 la versión es que hubo una reunión en mi casa y que en esa reunión en mi casa yo pedí plata. ¿Hubo la reunión? Sí hubo la reunión. No la he negado nunca. ¿Quiénes asistieron? Barata y Cerra. Horacio Canepa. No. No estuvo presente. No estuvo presente. Y él no dice estar presente tampoco. De modo que esa es una versión sobre un hecho que él no conoce directamente. Pero que usted no refuta. No, la reunión se produjo. Por supuesto que se produjo. Por supuesto que se produjo. Lo que sostengo y afirmo, frente a lo que dice Raimundo Serra, él ha dicho que yo sí que he pedido. Yo no he pedido dinero en esa reunión de ninguna manera. Y no puedo tener otra versión o otro testimonio que mi propia tradición y actuación política de siempre. Contra lo que dice Raimundo Serra. Correcto. Por eso soy seguramente... Que dice que sí, que le pidieron dinero ahí. Dice, sin embargo... Sobre esa comida en su casa ya estamos claros. Permítanos ir a una pausa y luego retomamos esta conversación para que nos explique usted qué cosa sabía y no, y no sabía y cuándo. Vamos primero a una pausa y luego retomamos la entrevista con Lourdes Flores Nano. Ayudemos a todos nuestros hermanos que sufren por huaicos, derrumbes e inundaciones. RPP. RPP te invita a colaborar llevando agua embotellada, frazadas, alimentos no perecibles a los puntos de acopio. En el edificio de RPP, Avenida Paseo de la República 3866 en Isidro o en el local de Cáritas del Perú, ubicado en calle Omicron 492, Parque Internacional de Industria y Comercio Callao. También puedes realizar un aporte económico en las cuentas del BCP a nombre de Cáritas del Perú. Para mayor información, ingresa a rpp.pe. Es momento de ayudar. Perú da la mano. Uy, mister, el descuentito es sin boleta. Llévelas así nomás, le conviene. No fue maestrazo, tenemos que cumplir con el IGB. Solo así el estado tendrá más recursos para luchar contra la desnutrición y el maltrato a la mujer. Tienes razón, mister. Ahora voy por su boleta. En el Perú, el IGB y renta son los impuestos más importantes. Pide boleta. Juntos hacemos más. Sunat, el Perú primero. De vuelta al cole con todo. Aprovecha. 30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas. Más 10% adicional, exclusivo con tu CMR. Solo en falabela y falabela.com Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafone, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp, 951-431013. O encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone. Radio Oxígeno. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del Rock and Pop. Son las 8 y 19. Estamos entrevistando a la señora Lourdes Florenano que quiere hacer la luz sobre su relación con dineros provenientes de Odebrecht en sus campañas electorales. Nos ha hecho algunas precisiones sobre el año 6 y cuando fuimos a la pausa nos estaban narrando la comida que hubo en su casa con dos ejecutivos de Odebrecht durante la campaña municipal del año 10. Algunos meses antes. Entonces vamos al dinero, ¿no es verdad? Entonces, en esa campaña en particular, como en todas, se necesitaban hacer algunos gastos y particularmente cubrir el costo de unas encuestas. Pero cuando se habla del costo de unas encuestas, es un costo relativamente bajo que no tenía la menor duda que... Y Horacio Canepa se ofrece y dice, yo voy a cubrir eso. Magnífico. O yo me voy a ocupar de eso. Magnífico. Tú ocupas. Por su actividad profesional y por su ingreso, no tenía la menor duda que lo podía hacer. No era una cosa tremenda. Y en efecto, él se responsabiliza y entrega las encuestas. ¿A qué firmas encuestadoras contrataron? Dos o tres. ¿Quiénes? Dijemos que las investigaciones... Es que no hay muchas. Bueno, por eso, las nacionales. O sea, Ipsos, por ejemplo. No. No. ¿CPI? Una primera, pero... Una primera, sí. ¿CPI? Sí. ¿Dabum? De acuerdo. Las nacionales, José Vino. Pero es que no son tantas. Por eso, pues, ya, entonces, dejemos que las cosas fluyan como corresponde. Lo concreto es que él entrega unas encuestas y hoy sabemos, y yo lo supe en el 17 contestando esa pregunta, que él, para financiar esas encuestas, voltea y pide 200 mil dólares. ¿Eran encuestas nacionales? No, Lima. Ah, Lima, claro, la candidatura a Lima. Pero ¿sobre qué era? ¿Qué era? ¿Cómo estaba su tracking, su popularidad? En algunos casos tracking, en algunos casos alguna pregunta específica. Encuestas que además no le eran favorables a usted, porque recordemos lo que se escuchó en un programa de Jaime Bailey, ¿no? Que le importaba un comino a las encuestas. Cuando ahí viene el problema, por ejemplo, se mide qué impacto había tenido ese programa, esas cosas, en fin, las mediciones típicas de una campaña. Pero no le importaba mucho la alcaldía en ese momento, ¿no? No, asumí con mucha responsabilidad el tema. No, dijo que le importaba un comino. Asumí con mucha responsabilidad el tema. Le importaba un comino la alcaldía. En esa infeliz frase reflejé una cólera de momento tremenda, pero asumí con mucha responsabilidad. Bueno, como asumo todas las cosas. Vamos entonces a las encuestas. ¿Cuántas se hicieron? Mira, yo diría que fueron una cada cuatro meses en dos encuestadores, unas diez, diez o doce, no más que eso. Una cada cuatro meses. Entonces, a lo que voy, una por mes durante cuatro meses. O sea, ¿sobró plata? Sobre el dinero recibido de Odebrecht a Horacio Canepa, administrado por Horacio Canepa, gastado por Horacio Canepa y sin rendición de cuentas, eso es reconocido que el error consiste en no haber pedido las cuentas para poderlas ingresar como lo que tenía que haber sido, una donación en especie de Canepa. Eso no se ha hecho. ¿Es superado a los montos permitidos? Yo creo que el de las encuestas solo no, los doscientos mil dólares evidentemente estaban muy por encima. Estaban mucho más allá de lo permitido. Probablemente el costo de las encuestas no, pero en todo caso, Josefina, lo importante, el dinero, y lo ratifico, no ha ingresado al partido. ¿Y sobró plata entonces de esa cantidad? ¿Doscientos mil para encuestas? La revisión de cuentas es una cosa que corresponde a quien recibió el dinero y lo que yo afirmo simplemente es que ese dinero no se rindió cuentas al partido ni ingresó a él. ¿Qué pasó con el resto? ¿Se lo quedó Horacio Canepa? Eso tendrá que explicarlo la persona que recibe el dinero. Ahora, cuando le dice Horacio Canepa, hemos recibido, sí, yo he recibido esa plata, era de Odebeche, esos doscientos mil dólares, y usted le dice que vamos a hacer, pechar no más. ¿Qué significa pechar no más? Hay que asumir las consecuencias de esto. ¿Cómo? ¿Declarándolo? ¿Haciéndolo público? Buen punto. Entonces vienen dos preguntas. Primero, ¿cómo hacerlo? Como lo estoy haciendo yo. No, pero eso fue en 2017 cuando se enteró. Yo guardo silencio a la pregunta de Fernando. Fernando, sí, Fernando y Josefina, y amigos, y con todo respeto, he sostenido y ratifico que uno es libre de guardar los silencios que considera pertinentes y asumir las consecuencias. Yo estoy aquí porque soy una persona que tengo que poner la cara, dar la responsabilidad, asumir la investigación que corresponda, pero creo que tengo el derecho también de guardar silencio cuando lo considere pertinente y hablar cuando lo considere pertinente, dejando a juicio de quien corresponda y, por supuesto, a juicio de la Administración de Justicia de lo que corresponde. Guardar silencio hacia el público, pero sí intentar comunicarse con Jorge Barata y con Raimundo Trinidad de Serra, porque eso sí está tratando usted de ubicarlos. Esos diálogos que corresponden a una grabación que me hiciera para conseguir información que ratificara la versión. Una persona muy desleal con usted cuando usted ha sido desleal con él. Pero bueno, usted estaba buscando eso, ¿eso era pechar? Pechar, no, 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 pechar significa asume las consecuencias, es una expresión que yo uso con mucha frecuencia. ¿Usted quería asumirlas o quería evitar que hablara Jorge Barata y Raimundo Trinidad de Serra? Entonces, ¿para qué quería buscarlos? No, a ver, yo lo que en todo... Ese diálogo se produce en una circunstancia en que además yo venía de otro error, más grave y más importante para mí que este. O sea, para mí este problema político tiene sus consecuencias, pero lo que yo siento de verdad como una falta mía es haberlo defendido ante la católica. Bueno, eso creo que es mi principal error. Eso es canepa. Pero ¿por qué quieres...? Y en ese diálogo, una de las cosas que Horacio me había dicho era, yo he hecho una serie de trabajos y no tengo entregables, no tengo cómo justificarlos. Y una de las razones por las que buscábamos saber si efectivamente existía esa documentación era esa, que no tenía nada que ver con ese tema. De modo tal que las conversaciones están muy entrecruzadas, están muy entrecruzadas. Pero lo que sí queda claro es que usted está intentando comunicarse con Raimundo Cerra, quiere saber si es colaborador o no, usted quiere comunicarse con Jorge Barata ingagando. ¿Y usted llegó a comunicarse con ellos? No, no lo hice. Lourdes, usted habla de errores, pero lo importante es saber si hay o no delitos. Delitos, eso es lo que la fiscalía tiene que ver. Ahora bien, usted está diciendo que usted tiene derecho a guardar silencio, es decir, a escamotear información. No, es mi conducta, ¿no? Es lo que nos ha dicho, que usted tiene derecho a guardar silencio, escamotear información. No, no es escamotear información, es mi derecho a hablar cuando corresponda. Pero guardar silencio quiere decir escamotear información. Hasta la prensa. Usted ha comparado con un confesionario en la prensa, porque dijo que eso dijo Monseñor Vargas Alcárez, se lo dijo Vargas Llosa, pero estamos hablando de sacerdotes y de pecados. ¿Usted considera esto un tema religioso, un tema de pecado? No, no. Entonces, ¿por qué la analogía? Porque la frase es muy ingeniosa, no tiene otra importancia que esa. No se aplica acá. No, la frase es ingeniosa en el sentido de decirles con todo cariño y respeto, una persona tiene derecho a decir, cuando considere que tenga que decir algo, por supuesto dar la cara ante la autoridad, por supuesto. No, y habla de opinión pública. Usted es una política de tantos años, de una trayectoria reconocida. Y la mejor evidencia que estoy dando frente es hoy, que corresponde hacerlo. Pero después de haberse conocido las cosas. Bueno, Josefina, pero creo que por lo menos le consideran a un ciudadano el derecho de saber, de decidir el momento en el que puede hablar o no hablar, y en eso no hay, por supuesto, ningún delito, que pueda haber un tema criticable. Delito. ¿Cómo se sintió usted, antes de ver el aspecto propiamente judicial, ¿cómo se sintió usted cuando vio entrar a la cárcel a Ollanta Humala? La dinería. ¿Fui crítica de eso? ¿Pero cómo se sintió usted sabiendo que quizás habían cosas comparables que podían conseguirla judicialmente? Podía estar en la misma situación. Yo no voy a usar este espacio para tratar de comparar los otros casos, porque me parece que mi deber es explicar los míos. Hay diferencias, nosotros no hemos sido gobierno, aquí no se ha apropiado dinero personal. Pero, en fin, yo he cuestionado las detenciones existentes. ¿Por qué considero, Fernando, que no hay un delito? En primer lugar, porque el dinero no ha ingresado al partido, porque yo no he recibido un centavo. Y, en general, porque yo considero que el tema del financiamiento de campañas no es un tema tipificado. Pero yo prefiero concentrar, tipificado significa que no es un delito establecido en la ley. Pero yo no quiero entrar en una discusión jurídica que, con todo respeto, plantearía ante la autoridad, porque mi deber de ciudadana, porque mi deber de política, porque mi deber de mujer decente en la vida, en la vida, es ponerse a la orden de la autoridad. Y eso es lo que estoy haciendo. Yo acepto todas las críticas, me parece absolutamente legítimo que se me hagan todas las preguntas que corresponden, pero ahora lo que corresponde es que la autoridad haga la investigación, y a ella yo le brindaré ratificando las investigaciones. Naturalmente, veremos con los fiscales eso. Con usted queremos ver aspectos políticos y queremos comprender cómo funciona la mente de un político. Por ejemplo, específicamente, usted sabía que Trindad Serra podía declarar lo que declaró. Usted sabía que él poseía ni información que podía perjudicarla. Habida cuenta de eso, considera que las críticas que hizo al acuerdo de la Fiscalía y Odebrecht requería condiciones mínimas de neutralidad para que usted se opusiera tanto a la firma de ese acuerdo? Nunca me puso a la firma de ese acuerdo. Hizo muchas críticas. A la crítica, sí, al proceso. Sí, al proceso. Nunca lo convenió. Pero al proceso, sí. Al proceso, sí, y lo sigo haciendo con toda... A partir de hoy estoy absolutamente inhibida, impedida de poder comentar porque se va a decir que tengo un interés. Pero ya estaba antes. Ya debía estar inhibida antes, sabiendo que Trindad Serra podía declarar contra usted. Mal podía usted hacer críticas de manera tal que abortara el acuerdo. Yo considero que la declaración de Serra es esclarecedora, porque para comenzar determina claramente que los 500.000 no existieron y precisa las condiciones y forma en que se realizaron las entregas. ¿Usted ha podido decirlo directamente antes que hablar a Serra? Josefina podría hacerlo, pero también ha ejercido mi derecho a no hacerlo. Lo que pasa es que esto de hablar de inhibirse a partir de ahora, quizás ha debido a inhibirse a partir de 2017 cuando se lo dijo Horacio Canepa. Porque usted ha estado aclarando, es cierto... Nunca ha contado el acuerdo. No, pero ha sido crítica del proceso, ha sido crítica de los jueces. Si me permites una... No, pero déjame terminar. Y entonces, en realidad, usted está actuando como juez y parte, como los abogados que están defendiendo a un cliente, pero también están hablando como analistas independientes en la televisión. Entonces, ¿ahí no había una cuestión de conflicto de intereses? Lourdes, tróngase su tiempo, por favor, para dar respuesta a la pregunta de Josefina Taos. Vamos a una brevísima pausa y retomamos nuestra entrevista con usted. El gerente de la Municipalidad del Callao, Juan Carlos Torres, aseguró que el cierre temporal del aeropuerto no interrumpió el tránsito a los pasajeros y fue para que la concesionaria implemente los carteles contra la discriminación. El Poder Judicial condenó a 27 años de prisión al exdueño de Aerocontinente, Fernando Ceballos, alias Lunarejo, por el delito de lavado de activos. Las autoridades declararon alerta roja ante la crecida del río Piura y posibles inundaciones en la Unión, Sechure y Catacaos, piden a la población identificar rutas de evacuación en caso de emergencia. El Centro Nacional de Estimación y Prevención de Riesgo de Desastres señaló que hay 524 distritos en la sierra y la selva con muy alto riesgo de ser afectados por deslizamientos o huaicos durante el incremento de lluvias. El periodista Jorge Ramos fue liberado tras permanecer retenido en el Palacio de Miraflores por orden de Nicolás Maduro, quien consideró incómoda la entrevista que le realizaba el periodista. El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, regresó a Lima tras realizar una gira por Europa y Asia para conocer la situación de algunos seleccionados con miras a los amistosos ante Paraguay y El Salvador. Los Hijos del Sol Otra de las leyendas sobre la fundación del Imperio Inca cuenta que el dios Sinti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Capac y Mama Octio. A ellos se encargó la tarea de fundar una nueva civilización. Hijos míos, partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte. En cada lugar donde descansen para comer o dormir, golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les di. Donde se hunda por completo, edificarán la capital del imperio y educarán a las personas que lo sigan. Manco Capac y Mama Octio caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al cerro Guanacau. Ahí pusieron de pie su cetro y éste se hundió inmediatamente. Felices, Manco Capac y Mama Octio fundaron la ciudad del Cusco haciendo caso a la orden del dios Sinti. En Cusco, Manco Capac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo. Soy el hijo del sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mama Octio vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas. No se preocupen, hermanas. Yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el imperio del sol, que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amazúa, Amaquella y Amaluya. En castellano significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes, a la 1 y 30 de la tarde, por RPP Televisión. Mantente conectado a la información. RPP.P En todo momento y en todo lugar. Desde todos los medios Smart Digitales. RPP.P Las noticias del Perú y el mundo. Al instante. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Edgar Vivar y mi libro favorito es Los Miserables. Es un libro que siempre vas a encontrar algo nuevo. Yo lo he leído tres veces. Es un libro grande, extenso, pero habla acerca de una vida, de una vida maravillosa. Y que estoy seguro, seguro que los va a subyugar. Además, lee. La lectura es una llave maravillosa que te abre un mundo que ni siquiera has sospechado. Puedes viajar, puedes crecer, puedes ver cosas inimaginables a través de la lectura. Bienvenidos. Tienção. 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 Son las 8 y 35 y antes de continuar nuestra entrevista con Lourdes Flores Nano debemos informar que ha habido un derramamiento de aceite en la vía de evitamiento en su sentido norte-sur, justamente es el desvío que lleva hacia la Atargea hay que tener extremo cuidado, se han producido ya varios accidentes en vista de que la pista está embadurnada con aceite que irresponsablemente no ha caído ahí Repitimos, cuidado para quienes tengan que desplazarse de norte a sur por la vía de evitamiento entre el puente nuevo a la Atargea 8 y 36, retomamos nuestra conversación con Lourdes Flores Nano y queremos reiterar la pregunta cuando usted formulaba críticas al acuerdo al proceso al acuerdo bueno, a los términos del acuerdo no, al proceso de que permitió justamente que los fiscales interroguen a los ejecutivos brasileños ¿no sentía usted que al de alguna manera contribuir a que eso pueda frustrarse estaba beneficiándose para evitar que Trindia cerra, hable y diga lo que dijo sobre usted? No, no, porque he dado con toda libertad y con toda tranquilidad como daré hoy, ya ahora de manera reservada en los procesos mis comentarios y críticas y mis puntos de vista a favor yo estoy absolutamente a favor que se realice la investigación más prolija incluido mi caso como corresponde creo que hay elementos muy positivos en buscar información de personas que tienen el conocimiento de los hechos mis comentarios, mis comentarios se han centrado en dos temas que los ratifico me parece que hay excesos en las prisiones preventivas y lo he dicho en todos los casos y no sesgadamente unos o en otros y en segundo lugar y el caso en el que probablemente justifico una investigación de mi tema también es una reflexión hecha en voz alta y con todo respeto puede significar una forma quizás no la mejor de llevar adelante una delación o de pretender obtener información ¿Por qué? ¿Qué ha visto, por ejemplo, usted en el caso de Canepa? Hay en general, Josefina hay en general, no me referí solo a este caso pero hay en general la tendencia a pedirle a una persona que está involucrada en un tema o de usted, peces gordos, peces gordos en este caso se esperaba ¿Que le pedían a él peces gordos? En este caso se han pedido dos cosas peces gordos y señoritos del arbitraje Bueno, pero tienen que dar información de gente más importante si le dicen peces gordos o le dicen señoritos eso depende del término pero lo que piden es información de personas que han tenido su cargo Fíjese usted cómo Irresponsabilidades ilícitas Y solamente lo hago como un comentario porque sujeta como estoy a una investigación respetaré todo lo que el señor fiscal tenga Todavía no está siendo investigada Supongo que se abrirá una investigación Hasta hoy no ¿No la has notificado? No, pero supongo que Corresponde que se abra una investigación Lo que pasa es cuando le decíamos estas declaraciones suyas Y resulta no está bien me parece que alguien que incluso dice esto no es un delito sostenga que es una delación Por último quiero que sepan con toda claridad que estoy absolutamente dispuesta a cualquier investigación no he dejado decir y lo vuelvo a decir también con mucha humildad que me parece una ironía de la vida haber dedicado 40 años de mi vida a la política siempre trabajando viviendo de mi trabajo teniendo una conducta que he procurado siempre sea la correcta e incluso estando hoy día endeudada por razones de mi última campaña y estar expuesta a esta investigación pero es lo que me corresponde soy yo la responsable el Partido Popular Cristiano está absolutamente al margen de todo esto y cualquier persona que generosamente me hubiera ayudado soy yo la que voy a dar la cara por este tema y soy yo la que responderé con todo respeto Juan Carlos Seguren y LeBrando Tapia ¿Usted ha hablado con ellos? con Juan Carlos el otro día ellos van a dar seguramente sus explicaciones y les corresponde a ellos todavía no las han dado yo tengo un tema en concreto sobre el que respondo ellos tendrán que hacerlo entiendo que en ese caso se ha dicho que no es plata el de la caja 2 y están incluso entre los límites de lo permitido pero en fin ellos a ellos a los que les corresponde brindar las explicaciones ¿cuál es su situación en el PPC? me han hecho acordar ya no me he acordado ni siquiera que soy la persona legal soy la persona legal ¿por qué? porque fui yo quien libré la dura batalla un año de recuperación del partido y para continuar los procesos legales represento legalmente pero en realidad no tengo ningún cargo directivo en el sentido que tenga decisión y esto es muy importante los actuales directivos del partido que son una generación joven que son gente extraordinaria que tiene un nuevo futuro deben quedar absolutamente al margen de todo esto porque esta es una responsabilidad que me compete a mí yo excluyo totalmente de responsable del PPC porque al PPC no entró un centavo a sus directivos actuales por supuesto y ellos tienen un presente y un futuro extraordinario de este tema respondo yo como lo he hecho siempre en mi vida ustedes me pedían fuera de cámaras algunas diferencias con otros no en relación al tema que ya te he explicado ya les he explicado que yo compareceré brindaré las explicaciones estoy dando con toda verdad como ocurrieron los hechos ratifico mi convicción no es delito pero hay una cosa que si quiero que quede muy claro nunca en mi vida cuando he liderado algo he dejado poner la cara esta no será la excepción para nadie es grato estoy diciendo que me parece una ironía pero ese es mi deber como ciudadana y si la justicia me requiere para vender explicaciones aquí estaré y llevaremos adelante un esclarecimiento de los hechos y también un debate jurídico como corresponde también a mi derecho por otra parte hay algunos críticos que le reprochan haber incurrido en confianzas indebidas también antes del caso Canepa y que recuerdan el caso Cataño incluso algunos asocian a esta ingenuidad digamos el hecho de que usted haya promovido una alianza con Alan García en las elecciones del 2016 después de haberlo acusado de robarle las elecciones de la mesa ¿qué balance hace usted de esos tres temas que van a quedar de todas maneras asociados al pasivo de su carrera política? hay otros más seguramente Fernando hay otros más yo respeto mucho las críticas ajenas no quisiera sumar al tema Cataño que tendrá su momento también San Pablo decía que el tiempo es el principal aliado de la verdad ese es un caso que lleva casi 10 años por lo pronto la persona fue absuelta en primera instancia se ha anulado el juicio y está envuelta pero en fin ya llegará el momento de decir esos temas sí creo que la palabra correcta es que en efecto uno porque soy un ser humano voy a haber dado confianzas indebidas en el caso que nos ocupa es evidente que se trataba de una persona que colaboró conmigo que es verdad como tú has señalado creo que una pregunta anterior tuvo un problema legal del cual fue absuelto se dice que en una corte bueno en fin fue la misma corte incluso con un reconocimiento de parte de los Estados Unidos al darle un asilo pero en fin eso poco importa yo le di confianza a una persona he señalado además que quizás lo que más me duele déjenme decirlo lo que más me duele de todo este tema no es estar en unas explicaciones políticas por las que tengo toda la tranquilidad sí me duele haber asumido una defensa una tesis jurídica frente a hechos que ha constituido mi conducta teniendo razón entonces quienes en su momento lo excluyeron en el centro y haberlo hecho contra mi universidad eso sí siento que es una es un baldón en mi vida profesional digamos pero la vida es así la vida es así uno aprende en la vida y lo importante es que de esta última entrevista que sobre la materia doy y les agradezco mucho además las preguntas tampoco naces porque así corresponde que sólo que constancia de los hechos que permítanme nuevamente resumirlos no hubo los 500 mil dólares se trató de 10 entradas compradas en un chifa y los 200 mil dólares nunca entraron al PPC sino que fueron administrados directamente a la persona pero dicho todo eso por supuesto que aquí estoy como le corresponde a cualquier persona si es con las declaraciones de Jorge Barata si en algo la dude tenerla cada vuelta veremos si en ese momento se lo oportuno muchas gracias muchas gracias hemos perdido su tesis básica que ha cometido errores pero no delitos es la justicia que tendrá que determinar esto muchas gracias por su presencia que tenga buenos días 8.43 hacemos una pausa y hablaremos sobre Venezuela con el vice canciller peruano que ha estado el día de ayer en la cumbre del grupo de Lima en Colombia ¡Suscríbete al canal!